a ver con quién me emparejan ahora de momento el tiempo bueno ya lo habéis visto, he hecho récord ahora mismo calentando, así que a ver lo del emparejamiento que esto es lo que más miedo me da bueno el segundo es 1.46.5 le saco 3 segundos así que guay ahora sí que me voy a tener que concentrar para la carrera a ver si alguno me da un poco de vidilla venga ahora que no me dejaba esto así y esto así ¿un Ferrari? lol pues cuando el Ferrari vea como lo va a adelantar el Mazda va a flipar venga señor Ferrari quítese venga hasta luego crack y el primero o sea bueno que va adelante que coche lleva que no soy capaz de distinguirlo desde aquí no lo veo pero bueno ahora lo pillamos un Viper hola Viper le importa que la adelante con mi Mazda y hasta luego al Viper yuhu vale por mirar hacia el lado y no por no darle al final la he liado ay mierda por eso tendría que haber llevado esto el radar para saber donde estaba así que ahora esto en carrera no me pasa que te has colado copi ya está ya le he dado bueno con este en carrera puede ser divertido o sea tengo más ritmo que él eso está claro pero no frenes tanto hombre con este no va a haber pique en carrera porque además salgo el primero y a no ser que me la líen en la salida este hombre se va a quedar atrás venga va rebufito rico lástima que se haya terminado porque aquí lo iba a adelantar o sea aquí seguro que lo adelantaba y este hombre era el Black Red Snake tipo que había ficación uno cincuenta y cuatro no me cuadra mucho eso la verdad bueno ya está por aquí la Ilani ¿qué dice? bueno luego lo leo tranquilamente cuando termine la carrera entre una y otra pero creo que no va a haber mucha bueno no lo sé también hay gente que lo que hace es una vuelta bastante cutre para que lo emparecen con gente más lenta y poder ganar del sobrado después se encuentran conmigo y no ganan así que a ver si estos son de ese tipo de gente empezamos carrera de momento empezaré intentando callarme un poco y concentrándome venga va empezamos bastante bien vale primer sector super limpio bueno de momento nos están quedando atrás eso me gusta he entrado demasiado fuerte y después he acelerado demasiado tarde así que perfecto vale 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 este hombre este hombre nos puede dar guerra me gusta eso vale vale muy buena vale me gusta hasta 0.8 aquí hemos salido mucho mejor que él porque la distancia se estaba ampliando pero aquí se está cortando un huevo o sea o ese coche corre lo que no está escrito o no lo acabo de entender yo uy que mal que mal que he trazado yo esa curva por dios uy que pierdo el culo vale a tope ya va 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 primero vuelta completada y está a 1.5 ya esta carrera está terminada vale esta me ha gustado bastante esta curva ahora me gusta bastante como he frenado a ver que tiempo somos capaces de hacer en carrera vale por aquí por allá y esto puedo hacer así para ir viendo los sectores a medida bueno por lo menos delante de la carrera vas a fondo ya aquí vale buen piano y aquí buscamos el de fuera y el segundo ya está a dos segundos poco a poco se va descolgando ay he frenado un poco mal no me he comido la curva que eso siempre está bien pero he frenado un pelín tarde bueno más que tarde yo creo que he frenado demasiado suave es que encontrar el punto de frenado de que no se te active la BS o sea de no clavar ruedas pero frenar fuerte es bastante complicado en este juego no sé por qué me cuesta bastante aquí lo suyo es poner así recto frenar bueno como digo la carrera está ganada así que voy a intentar hacer un vueltón me lo voy a tomar como entrenamiento para la siguiente porque tal y como termine esta me voy a escribir ya para la siguiente cuidado a ver a ver a ver 1.40 y qué 44.0 no he frenado demasiado en esta curva no en verdad no ha estado mal pero yo diría que o sea lo que ha sido el paso por curva ha sido demasiado lento vale vale llevamos una decimita más rápido eso siempre está bien vale tope en esta nunca consigo adivinar hasta qué punto tengo que frenar siempre me paso frenando o freno demasiado pronto pero nunca la clavo así que a ver ahora sí que la he hecho bien esta uff que el culo ahí se ha puesto toda la vida a través y he sido vale no está mal no está mal pero vamos más lento que la vuelta anterior eso tampoco es que esté bien bueno bien 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 aquí entramos en la última vuelta y al final acabaremos sacando 10 segundos al segundo yo creo ay me he emocionado acelerando voy a acelerar demasiado pronto y he perdido mucho en la salida de la curva bueno más o menos voy clavando tiempos vale aquí he dejado correr bastante el coche no sé por qué me está costando tanto lo bueno es que los demás no me están quitando las referencias del doble cono que para frenar en ciertas curvas me va súper bien vale ahora me ha gustado más ya está todavía se puede clavar incluso más pero me ha gustado lástima que en el primer sector haya perdido tres décimas porque aquí he ganado vale por aquí por allá aprovechamos el peso del coche porque ahí estaba perdiendo el culo hacia un lado y al corregirlo me ha ayudado a entrar en la siguiente curva y esta también no sé me siento súper lento cuando hago esta y más si derrapo así la vuelta rápida se va a quedar ahí pues nada última curva y victoria frena frena así es como se termina una carrera tan fácil como esta por eso quiero subir ya de licencias porque esto es demasiado fácil yo quiero que me den un poco de caña que haya luchas y esas cosas a ver que decir por aquí pues sí Mark pues sí un diseño no estaría mal que por cierto veis que el segundo iba en shiroko yo esto lo estaba haciendo con el shiroko que es tracción delantera y de tiempos más o menos va similar pero me divierte más este porque con el otro vas todo el rato perdiendo el morro al acelerar y en el shiroko Mark ha hecho un diseño que la verdad es que está bastante chulo de Hankook así que si quiere hacerme uno para este yo no te diría que no a ver que me voy a decir por aquí ¿qué? veo como conectarlo ya que hay un metro pido desde el volante me eche por mover el volante nene o mueve la play o mueve algo un saludo de Polozzi uy no me suena haberte visto por los directos vale vale pues carrera diaria completada hemos ganado la tercera seguida ¿qué me he perdido? pues claro no sé cuándo habrá llegado pero seguramente nada porque antes de esta carrera estaba entrenando así que no ha sido nada importante simplemente pues eso calentamiento vale pues estamos en E y B que por cierto yo no tengo ni idea de cómo va el tema este de las letras a ver si compra el SRT Prototype yo de momento quiero ahorrar porque de momento como tengo pocos coches para cuando necesite competir en cosas que no tenga coches venga inscribirse para tener una reserva por si me tengo que comprar coches así que de momento no me voy a comprar nada pero bueno tiempo a tiempo muertos con el 595 sí mejor con el 595 que con el 124 porque vaya tenita con ese perdón pique con flu en directo a pelo bueno pique pique no pero el otro día estuvimos en directo dándole a una en una sala online que creé en Suzuka y estuvimos ahí a ver realmente no fue pique pero estuvimos ahí corriendo de guay jaja mariano león lol 350 pavos de multa por salir derrapando de un parking uff que dolor que dolorcito tío vale ya no puedo leer más ahora volvamos a calentar y perfecto venga va que tenemos 6 minutos más de calentamiento récord en 1.43.595 que esto lo he hecho en el calentamiento de la carrera anterior así que vamos frenando por aquí buah muy clavada esta frenada eh yo creo que ha sido bastante rápida esta curva ahora esta es enlazada que lo suelo hacerlas tan recto como puedas ahí buscamos pianos perfecto en la vuelta siguiente veremos si esto ha sido muy rápido o no pero yo creo que ha estado bastante guay a tope ya venga 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 esta curva siempre me pasa igual no no me siento rápido yo o sea ha estado bien porque ha estado bien pero sé que puedo ser más rápido en esa curva cuidadín vale a ver estoy con los resfriados ya empezamos o sea todavía no empezó el invierno y ya estoy con los resfriados macho vale buena frenada cuidadín vale esto lo tengo bien puesto de momento venimos por aquí frenamos así bien recto y voy a decir buscamos el cono que lo he buscado tanto que lo he tirado uy me he pasado un montón de frenada aquí venga va la suerte la suerte es que al hacer esto como que ya preparas mejor la siguiente vuelta porque ahí la he tirado muchísimo en la entrada pero que puedo salir más rápido de la curva para la recta y así ojito al tiempo o sea ojito vale me estoy superando la vuelta anterior ya eso siempre está bien ay aquí se me ha ido mucho el murro ahí he perdido muchísimo tiempo mal error a tope ya no ahora voy a acelerar demasiado pronto me cago en la leche a tope ya me da tiempo de dar un par de vueltas más yo creo ves esta curva o clavas la frenada o te puede pasar esto o sea yo en esa siempre tengo que frenar un pelín antes del doble cono si no me paso no sé si es que no sé frenar o por qué frena 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 vale de hecho mirad la mierda de vuelta que estoy haciendo mamma mía ahí buscando el doble cono bueno yo creo que esta zona la tengo más o menos dominada el circuito entero lo tengo más o menos dominado pero todavía falta perfeccionar un poquito cuidadín vale ahora en 44 3 aproximadamente y 4 a tope ya ahí no me ha gustado mucho esta curva la verdad de hecho ya veis el tiempo uff vale ahí no sé por qué pensaba que había girado muy tarde para buscar el vértice y que perdería mucho tiempo pero bueno no he perdido tanto yo creo que en este el truco es hacer esto entrar un poco pasado para perder un poco de velocidad en la mitad de la curva y salir muy fuertes porque al final de la curva es como que se cierra un poquito más y es bastante jodida vale me ha gustado me ha gustado esto de hecho voy mejorándome la vuelta anterior bueno la mejor vuelta no la anterior no la mejor venga va a tope ya va 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 vale 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 ha estado bien ha estado bien a ver si podemos mejorar la vuelta rápida o por lo menos acercarnos ostras ahí pensaba que me pondría en penalización ahí he recortado un poquito más de la cuenta yo creo vale buscamos bien el interior y a tope ya estará cerca ahí ahí andará el récord y 43-4 vamos ahí que mal hecho esta curva ahora no ya veis el tiempo abajo ¿no? pero oye ya he vuelto a mejorar mi récord vamos joder 43-4 esto es poco a poco ir dando vueltas ir conociendo el coche mejorando décima a décima vale aquí si que tenía que haber acelerado bastante antes pero bastante además bueno el el o sea el plazo de descripción termina ya así que no creo ni que pueda apurar bien esta frenada oh estará bien clavado ahora eh yo creo pues 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 la vuelta anterior la he clavado más porque estoy perdiendo tiempo ala aquí no lo escucho a él vale creo que no va por mi vale creo que no iba nada de eso por mi supongo que se estará escuchando todo bien vale si yo el directo lo escucho bien aquí está el programa y voy a echar el último tranquillo que me queda de esto ay what porque me ponen el quinto con uno cuarenta y tres y delante a gente mucho más lenta bueno bueno aquí ya hay tiempos un poquito más cercanos a lo mío le doy un par de cuarenta y cincos a ver que son capaces de hacer estos en carrera aquí vamos a ponernos el radar vale salimos los primeros pues no no salimos los primeros yo no sé cuándo ha salido ese pavo si yo salí en cuanto se le ha podido dar a ver cuidadín por aquí a ver si soy capaz de pillarlo en este minuto y medio que es difícil pero se va a intentar es un alemán creo que soy el único español en la sala a este me lo repaso pero ya del tirón ay cuidado el calentamiento este te da para una vuelta y da gracias y saliendo desde boxers que forma de perder el culo ahí súper sutilmente tan sutil que hasta te ayuda a tomar la curva o sea no es una cruzada que te haga perder mucho tiempo algo sí porque de rapaz siempre te hace perder algo de tiempo pero es algo bastante asequible ahora ya parece que me empiezo a parejar con gente un poquito mejor por lo menos por los tiempos que tienen de récord se supone que ya son un poquito mejores a ver pues ahora lo que digo te da tiempo de completar una vuelta y si vas muy fino bueno a ver que tal esto e b d b d a e a es que yo no entiendo de como va el tema este de las letras bueno ojalá es que no me da tiempo de leerlo todo bueno a la hora que es igual nos podemos animar a echar otra luego vamos 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 vale voy yo con el Mazda un Subaru un GTR eso parece un Audi hay mucha variedad ¿eh? por aquí mira va aquí en la primera curva me da miedo que no venga algún zumbado a empotrarse por eso siempre entro un pelín pasado por si acaso en la primera vuelta prefiero sacrificar un poco la entrada de la curva vale 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 por nada de momento voy bien ay la he liado la he liado en esta curva menos mal que en la salida lo puedo compensar un poco porque la entrada soy bastante lamentable vale vale guay el segundo se está quedando un poquito descolgado igual que en la carrera anterior o sea lo mismito parecía que sí pero se ha ido quedando poco a poco venga va ay bueno bien si esta carrera creo que también está ganada ya eh a no ser que la cague yo bueno ya está más de dos segundos y medio esto creo que está hecho bueno bueno si ya ni se le ve tú hasta luego le he metido cuatro segundos en una vuelta ay que mal he entrado yo ahora he perdido muchísimo yo aquí vale el radar como ya no lo necesito voy a poner esto vale todos los conos por ahí meditados de la pista tirados eso está bien me ha gustado esta vez esta sí que me ha gustado lástima no tener una buena referencia para saber si el tiempo de este parcial va a ser bueno frena 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 ahí 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 no creo yo por el ritmo que estoy llevando creo que voy a hacer un 44-0 aproximadamente o por ahí si sigo así yo creo que va a ser el tiempo que haré vale menos mal que me ha dado la tos en plena recta y no en curva y ahora me pica la pierna encima por suerte todo esto me está pasando en plena recta 44-0 yo que he dicho que estaba llevando ritmo de 44-0 y no me he equivocado y no me he equivocado si es que soy una magia levanta levanta a ver haber tenido que levantar el pie ahí no me hace absolutamente ninguna ninguna gracia oh dios que me emociono recortando ahí tú pero esto tampoco lo he probado en plan recortar a muerte 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 a ver que pasa creo que no lo he probado en ninguna vuelta a tope ya vale no está mal no está mal 10 segundos ya pensaba que no entraba en esa curva por eso he frenado tanto de hecho tal y como lo he hecho si hubiese dejado de frenar un par de metros antes hubiese sido mucho más rápida siempre me precipito acelerando en esta aquí podría haber salido en cual en tercera yo creo quieto hostia la verdad es que el foco o sea tengo justo delante el focazo y la verdad es que molesta bastante en los ojos cuando estar así centrado ahora he querido probar otra trazada totalmente distinta que estaba probando antes y es intentar ir más o menos lento pero pillando el piano a muerte aquí si pillas demasiado el piano lo que haces es hacer derrapar el coche y acabas perdiendo un montón de velocidad no sé yo hasta que punto es factible porque acabo de mejorar el tiempo o sea venga tope ya aquí lo subes al final de la curva poderse cerrar ya le pica la orejilla de hecho me sube un poco el volumen he perdido tiempo ahí derrapando esa curva creo que lo ideal es hacerla en segunda a tomar por culo oh dios y ese es alto que ha hecho el coche ah es que era la última vuelta esta venga hasta luego pues venga 15 segundos al segundo y 44-0 en todas las carreras es algo de mejor vuelta 44-0 joder hostia el segundo era un huracán tú a ver por aquí vaya paquetes vaya a 2 vaya a 2 LOL Tandas en Castelluli Con una S1000RR Hasta luego Yo de hecho Por quien no lo sepa estoy en un concesionario De BMW, de mecánico Y no hace mucho había en el taller Una S1000RR Con escape Yoshimura Madre mía como sonaba eso O sea, estaba a ralentí Y se escuchaba en todo el taller Pero en plan bestia O sea, muy bestia eso Bueno, más dinerito para mí Experiencia y todo guay Vale Pues nada, otra victoria más Vale, ya he subido a clase A En lo de CD, que no sé ni lo que es Estoy en clase A, que antes estaba en la B Así que guay, ya hemos subido Un poquito más Esto porque me he mandado otro Quiero venir aquí y quiero echar otra más Vamos a echar otra Inscríbese, venga Bueno, todavía no me pongo los guantes Todavía queda un culito de aquí Y voy a coger la botella de agua Pero Ahora sí que está terminado Línea completa Creapobic Buah Pues es la línea completa Tiene que sonar muy bien eso Y sin el chupete ya te cagas O sea Lo que pasa es que El problema que le veo ya esas motos Es que tienes muchas manos Y mucha cabeza O puede ser un peligro Por lo menos para mí lo serían Hostia, acabo de ver el tiempo de flow 1.47.7 Y he hecho 1.43.4 Ojito tú Que por cierto Para quien le interese Yo he estado tocando un poquito Los ajustes del coche Básicamente tengo El equilibrio de freno Al 3 O sea, mucho más hacia atrás De lo que te lo dejan ellos La altura lo he rebajado Y le he tocado El tema de caída Y convergencia Es lo único que le he tocado Y básicamente ha sido Cambiar un poco los parámetros Y probar Volver a cambiar Y probar Ir probando Hasta que con este me he sentido bastante cómodo Igual que el tema aerodinámica Detrás se la he quitado a tope Y delante se la he puesto a tope Porque el problema que tengo yo Es que pierdo más el morro que el culo Así que no necesito Tanta aerodinámica detrás Y esto también El autoblocante No he tocado nada Y aquí sí El tema de la transmisión Lo he puesto a 2,50 Así que si a alguien le interesa Ahí está Bueno, conseguiremos rebajar Alguna otra milésima Vale, de momento se ha ido bastante bien Para esta primera vuelta Esta la he clavado mucho O sea Pensaba que no frenaba Y he clavado la frenada Tú Me gusta esa primera curva que acabo de hacer Aquí si no la cago Puedo marcarme un muy buen parcial De hecho va a ser un parcial En 26,3 En la vuelta siguiente Veremos que tal está esto A tope ya, a tope ya, a tope ya Tendría que haber acelerado antes ¿Veis? No consigo Hay veces que entro demasiado fuerte Hay veces que entro demasiado flojo O en la salida Pero no consigo hacer Toda la curva perfecta A tomar bien todo el cono No estoy muy contento Con esas curvas enlazadas ¡Adiós! Esto no me lo haya pasado Ninguna vez Acabo de flipar en colores O sea, no me lo esperaba yo Para nada Vale, tenemos cuatro minutos Todavía nos da tiempo De completar dos vueltas más Y ver los tiempos Uy No Fatal He tenido que levantar muchísimo A la salida Fuera fantasma No molestes Y después de eso Todavía le he liado más parda Pero bueno Ahora sí que sí Haremos una carretta más Y a dormir Que ya será hora Vale, buscamos aquí bien el piano Buscamos el exterior también Vale, el fantasma está en Cancún, ¿eh? Adiós a los tonos Ahora no me la voy a jugar tanto a la salida Porque antes ya hemos visto lo que ha pasado Y no me gustaba la idea de repetir Vale, yo creo que esta vuelta La vamos a empezar a muy buena velocidad Bueno, no estaba contento con el momento de acelerar Pero al final va a ser que la he clavado Buah, es que mirad respecto a la vuelta anterior Ocho décimas que me acabo de meter Vale, seguimos ampliando la diferencia Si soy capaz de llegar al segundo Estaremos en zona de intentar superar el récord Cuidadín aquí Vale, estoy a 0.9 ya Estamos ya en el segundo, ¿eh? Podemos luchar por batir nuestro propio récord Acelera, 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 acelera Ahí el piano yo creo que nos ha hecho perder un poquito de tracción Pero, ¿eh? Ni tan mal, ¿eh? Vamos, vamos, vamos A 1.2 Estoy batiendo mi récord Otra vez Venga, va Lleguemos en 1.3 Nos vamos a superar el récord Y además bastante, yo creo, ¿eh? ¡Pam! 1.43.2 Claro que sí Joder, así es como se hacen las cosas Veis, hemos hecho unas cuantas vueltas 43.5 Hemos hecho una carrera Y en el siguiente intento 43.4 Y ya estamos en 43.2 O sea, hay un momento que dices Es imposible regajar una sola milésima Y al final llega una vuelta Que no sabes ni lo que haces Y lo bajas A tope ya, a tope ya Ahí la salida Hemos recordado mucho de ese piano Ah, bueno, igualmente lo he contado A la vuelta Es un despertador para mis vecinos Se caen todo lo haciendo Normal Hostia Es que una S.1000 RR con la cara ¿Cómo tiene que sonar eso? ¿Ves? A ver, nosotros no vivimos en Barcelona Ciudad O sea Aunque veas Bueno ¿Cuándo dices que son esas tandas de Castellulí? O sea, ¿cuándo son? ¿Y si son solo de motos? ¿Y si son todo el día? ¿O cuándo son? Y tal Un poco de info, por favor Que eso puede ser interesante Cuarenta y nueve Los tiempos que estoy viendo aquí no me gustan, eh Son súper lentos, tío Madre mía Entre los ojos que los tengo ya cansadillos Y el foco se me están quedando Venga, va Vamos a poner esto Ya voy a ser capaz de pillar a esos dos Vamos a poner esto Lo ves ahí He pillado demasiado el piano El coche se ha desestabilizado Y he perdido el interior No sé por qué hay zonas donde los coches se ponen transparentes O sea ¿Qué sentido tiene eso? Voy a poner mi intermitente por la izquierda Vale Pues nada Me voy a tener Me voy a tener que marcar un doble interior Pero ¡Hala! Menos mal Que este pavo no va a estar cerca mío en carrera ¡Venga, señor! ¡Muévase! ¡Muévase! ¡Venga, crack! ¡Hasta luego! Lo hemos adelantado Por cierto, no he visto ni qué nombre era Vale, señor VV O sea, tiene 1,51 de mejor vuelta Este bucket mola mucho, ¿eh? Y a la hora de jugar Es una pasada Pero da un calor Y cuando llevas un rato Se vuelve incómodo Que flipas ¡Muévase! Ahí No sé si pongo luces o intermitentes O cosas Bueno Pues salimos con el Ferrari 458 Y tarea detrás No es mal coche, ¿eh? Solo espero Poder escaparme En la primera curva Para que no me empotren Vale De momento En la primera curva Nos hemos salvado Aunque siguen estando muy cerca Sigue dando miedito Venga, va Tope ya, tope ya ¡Hala! Ya se ha quedado Otra carrera ganada Si no la lío Ya lo veréis A ver si esta vez Consigo hacer en carrera Un tiempo mejor De 1'44'0 Bueno, ya está Tres segundos ¿Eh? El segundo Para esto Lo podemos quitar Y dejarlo así ¡Vamos! 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 Pensaba que había acelerado Más pronto de la cuenta Entonces he levantado un momento del gas Para no irme demasiado fuera en la curva Y resulta que había acelerado en el momento clave Así que por hacer eso he perdido un poquito de tiempo Pero oye que en verdad Si que más da Le he sacado 4 segundos en una vuelta Esta si Esta me ha gustado Uy que me voy He clavado la frenada pero a muerte Llego a frenar 30 cm más tarde Y no entro Frena Ponemos segunda Y aceleramos 6 segundos ya Aquí me ha dado miedo De que no me pasase lo mismo que me ha pasado antes Aquí he pinchado un poquito en la salida de la curva 1,40 y que Vamos 1,43,4 Lol Pero si creo que No mi récord creo que está en 43,2 Si no me equivoco Pero a ver 1,43,4 En carrera Flipas O sea en las dos carreras anteriores Solo había conseguido 43,4 No, 44,0 Se he hecho En las dos Pues de aquí Pues de aquí Llego ya un 43,4 Aquí palmaré tiempo seguro Una decimita No tendría que haber levantado el pie Pero mira Por prevenir Hemos perdido una decimilla Venga Venga voy Solo una décima más lenta Del tiempo Buena Ahí he llegado a tocar la hierba De lo que he querido recortar Me gustaría que te saliese abajo El tiempo de la vuelta Igual que cuando estás Como en clasificación Podríamos decir Cuidadín aquí Que cuando he visto Que iba a tocar la hierba Mal rollo Vuelta 3 En esta yo creo que me haré Un 43,8 43,9 Por ahí rondará la cosa 43,7,9 O sea 43,8 Vaya Que es justo lo que yo decía No tendría que haber levantado Ah Siempre Por el miedo a rozar la hierba Levanto el pie Y acabo perdiendo tiempo Pero es que sé que si no lo hago Voy a tocar la hierba Y voy a perder más tiempo todavía Venga Muy buena esta Vale A ver ahora como vamos Primer sector Hemos estampado una décima Aquí seguimos manteniéndonos ahí Estamos en la última vuelta Y no me había dado ni cuenta No Ay mierda Si lo he dicho Que en la última vuelta Tenía que haber derrapado Un poquito más Pues nada Otra carrera Que ganamos A unos 14 segundos Del segundo A ver si subo de categoría rápido Y me empiezo a emparejar con gente Con un poco más de nivel Aunque no gane Me da igual Pero yo lo que quiero Es que haya luchas O sea esto es como si estuviese corriendo Pues yo solo a dar vueltas Y al final pues aburre Mira veis 14 segundos Una décima le he sacado A ver si voy a hacer un poquito más de coche O sea si me voy a hacer un poquito más de coche O sea si me dan elegir entre un pepino de coche Y un pepino de moto Me voy al coche Básicamente porque me da más seguridad Y porque tengo más manos con un coche con una moto No por otra cosa Pero Que a mí las motos me encantan También O sea que Si haces estándar Tú Da el chivatazo Que eso podría ser interesante de ir a ver Logro victorias nivel 2 completado De momento llevo 100% de victorias en online Ojito Y todo es de paliza Venga Dinerito rico Nivel 19 ya Me queda un nivel para desbloquear Nurburgring A ver Aquí Salir Voy a ir a mirar eso Vale Ya estoy en D y A Que no sé lo que quiere decir Y ahora voy a mirar los logros estos que tengo por aquí Pam Carreras sin accidentes 5 Victorias 5 Carreras finalizadas 5 Victorias 5 O sea llevo pleno 5 carreras 5 victorias Me gusta Me gusta Y con esto vamos a subir al nivel 20 Y voy a desbloquear Nurburgring Yija Ah este no Pensaba que este también lo tenía ya para recoger Pues ya está Ha alcanzado el nivel 20 y ahora es piloto rubí ¿Y eso que quiere decir? ¿Piloto rubí? Vale Pues lo que me gustaría es mirar a ver si por aquí en algún sitio pone que o sea como funciona el tema de las licencias Manual online Aquí lo podría decir quizá A ver Modo sport Acercar al modo sport Vale Escribirse en una carrera Pantea de selección No me interesa No me interesa Regiones Perfecto Pues no pone nada Pues nada Tendré que buscar exactamente cuál es cada una Yo imagino que una será Por el nivel Por la velocidad O sea por lo rápido que seas Y la otra será por lo limpio que seas Y las carreras limpias que hagas Imagino No lo sé Así que bueno Yo creo que ya está bastante bien Ha sido un directo bastante largo Pero bueno Para los que lo estéis viendo en YouTube Esto lo estoy haciendo en directo en Twitch Por si no os lo habíais imaginado Que como siempre estará en la descripción Y nada Lo de siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós